hola muy buenas a todos aquí raizjez comentando en un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer un unboxing de luz como cada mes y bueno hoy es un poco tarde porque me llegó y aún no lo pudo abrir y bueno esta caja es del mes de octubre ahora estamos en noviembre pero me lleva como 10 días después o 20 y bueno vamos a empezar por esta cajita que tengo aquí que es de marvel estor contra loki que lo que creo que si es su hermano o algo así los dos son dioses y todo es el del martillo y pues lo que que su hermano puede coger su martillo bueno pues vamos a abrir esto para abrir esto esto se muestra se monta piezas vale 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 que bien yo pensaba que te iban a dar uno de los dos pero que va a traer los dos entonces lo que se pone aquí es como el amarillo sí bueno ahora voy a montarlo pues ya lo he terminado de poner aunque creo que éste está un poco suelto y aún no se ha puesto pero está muy chula la figura es ahí lo que y su hermano y bueno pues ahora vamos a ir con lo siguiente la camiseta ghostbusters a verla la vais a ver vosotros antes que yo hola que chula esto es como prohibido tantas más bueno pues vamos a probarla y ahora volvemos vale pues ya estoy puede que esté un poco despeinada ahora pero bien la camiseta qué chula que está está muy chula y queda súper bien bueno pues vamos a proceder a abrir lo siguiente esto sí que me gusta un salvador bueno aquí pone una cosa de la figura especial esto es de stranger things y esto es el demogorgon y esto es la chica 11 o 11 en inglés y pues no sé por qué ahí le está sangrando la nariz y con esto está súper chulo esto lo voy a abrir y esto es en una clase el demogorgon y luego la chica 11 vale ahora estoy en su clase y esto es en una clase el demogorgon y luego la chica 11 vale ahora estoy en una clase el demogorgon y luego la chica 11 vale si seguís aquí significa que pues queréis verlo lo que es pero solamente que ya lo sabréis es cuando ella para el demogorgon en la clase con como su poder y se van los dos desaparecen los dos a la vez cuando estaba el demogorgon y anda por todos y ella por eso está haciendo aquí como su habilidad esta o yo que sé lo que es y pues para salvar a todos y ella desaparece y él también a la vez y pues eso entonces esto es solamente un mini spoiler de la primera temporada el pin de este mes es uno como no creo que no es drácula pero no sé lo que es es algo raro como un bicho raro pero bueno está chulo y creo que voy a poner yo todos los pins vale este mes era de como cosas místicas creo no dice que sí sí creo que sí vale pues era octubre en mi seco y pues este es el fin de este mes y pues hasta aquí creo que ya es todo ah no esto que es poppy the vampire slayer mmm yo es que no no he visto esta serie ni película no sé lo que es pero esto ni idea lo que es a lo mejor esto se pone así yo que sé vale pues esto que va así o qué no sé si esto va así pero bueno pues no sé lo que es luego aquí te viene como una cosa de todo lo que hay en este mes y aquí pone te queremos en el cartel aquí pone me feo vale pues como podéis ver aquí Star Trek la caja la camiseta es Ghostbusters la figura de Eleven de Once la figura de Thor y Loki esto que es es para los libros para saber en qué página estás amigo vale pues esto lo utilizaré para las páginas pero la madera que que pone loot creéis para sus cosas este tipo de madera se rompe muy fácil porque con el la versión antigua del BB8 que no me acuerdo cómo se llama no me matéis ahora pues ese lo intenté hacer con la madera y cuando estaba poniendo todas las piezas juntas pues una parte de repente apreté un momento y se rompió se partió entero así que no sé y luego aquí está lo del mes pasado y bueno gana una mega crates no creo que toque así que vale pues ahora procedemos a esta parte que me encanta que vamos a transformar la caja a algo súper chulo yo sé lo que es porque lo he visto ahí y a lo mejor lo habéis visto vosotros y bueno pues vamos a entrar con todo bueno pues finalmente el martillo de todo y pues bueno me ha costado bastante hacerlo porque aquí en algunas partes no se querían cerrar bien y pues finalmente lo tenemos lo puedo coger porque tengo un músculo madre mía increíble que lo hago así bueno pues mira vamos a pedirlo vamos a pedirlo vamos a pedirlo vamos a pedirlo se habrá transportado eh madre mía pues vamos a enseñaros todo lo que venía en este mes a la caja este mes esta figurita esta chuleta rica esta otra figurita este pin y esta cosa de madera y también la camiseta que llevo ahora mismo puesta y bueno si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribiros para no perderos ninguno de mis futuros vídeos y también para poder ver los siguientes unboxings de LUTGRADE y pues yo de aquí me despido así que adiós